Hola mis amigos, bienvenidos otra vez más aquí en el canal de tu amigo, tu compa K9 Slots Último día del reto de 20x7, donde jugamos 20 dólares por máquinas, 7 máquinas por video En donde al final del reto, las ganancias se va a dividir en 50% para mi y 50% para los suscriptores Muchísimas gracias amigos por haber apoyado este reto A los que dejaron comentarios, los que se suscribieron, los que dejaron likes Muchísimas gracias, y pues vamos por el último día, 7 máquinas Espero se ponga interesantes, se ha puesto muy interesantes Hemos ganado, hemos perdido, y pues ahí tenemos ganancias ya aseguradas Ok, pues muchas gracias amigos, no me voy a cansar de decirlo Muchísimas gracias por apoyarme, no olviden aquí suscribirse y apoyar a su amigo, su compa K9 Slots Vamos a la primera maquinita, vámonos Amigos, miren, vamos a jugar la del pájaro, amigos Muchos me piden esta maquina china y vas a ganar, me dicen Y ya viene ahí por ahí amigos, vamos a hacer un video con esta maquina completo Nomás que la vamos a incluir aquí en el reto, me la pidieron que la incluyera aquí en el reto Y a ver como nos va En el reto es el último día amigos Ok, vamos a empezar con esta maquina La hemos jugado 4 veces esta maquina en los en vivos y también en otras ocasiones Creo que en otro 20x7 la jugué, creo, uno de 50, no sé Y también nos trató muy bien Pero no he hecho un video completo, completo con esta maquina Entonces Vamos a empezar el último día en esta maquina amigos Hemos ganado 4 veces aquí Y pues espero que hoy no sea la primera peinada aquí amigos Con el pájaro y los huevos Ocupamos 6 huevos El pájaro es guayo Voy conecto Pues espero Que les haya gustado el reto Yo creo que nos fue bien Ganamos en varios días Este En todos los días se colectó algo Mira nomás Últimos 4 dólares amigos No Creo que si nos va a dar otra peinada esta amigos Pero nomás le vamos a echar 20 dólares Ok amigos, esta nos dio una peinadita La primera maquina nos dio una peinada Pero Recuerden que Si quieren un video con esta Ahí díganme Ahorita nos peinó Por más con 20 dolaritos Y son 7 máquinas Vamos a ir en busca de las otras 6 máquinas Y pues A ver como nos va Ok Ya regresamos Y lo podemos hacer un video completo Vámonos Primera peinada amigos Amigos No sé si Pues ya hemos jugado esta máquina Pues ya Muchos juegan esta máquina Pues la voy No sé si la he incluido en este reto No estoy 100% seguro Ah Pero vamos a ver Si podemos Conseguir algo con estos A ver Mira nomás amigos Si fuera así en la primera Para estar de lo mejor Ahí están los progresivos arriba Mírate en la primera Amigos que caen Cuando te caen la primera Y en la última Está muy suave Porque En la primera Porque vas entrando Y en la última Porque llevas de salida Amigo Aquí está Ya relajate Concéntrate Aquí dice Amigo Nos acaba de caer Y no estamos tan abajo Miren Ok Este Espero que nos de Combos de 3 Ya saben Un combo de 3 Que se porte de maravilla Y ya con nosotros Un combo de 3 Ok Nos dio 2 Pero un combo de 3 Amigos queremos Uno Que se asomen 3 Asómense O ninguno Asómense Ay 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 Dos El último Ok Por lo menos Uno de oro Muy bien Amigos Vamos a 15 dólares No nos ocupamos Que este Lobito Sople Jálale 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 Ok amigos Casi 10 dolaritos Jálale Vámonos Un Miner De 50 Miner Mini de 10 Hemos pasado Lluvia de monedas Amigos Lluvia de monedas Está muy bien Este A ver A ver Cuanto es Respira el botón 23 dolaritos Amigos 38 dólares Amigos Miren aquí Ya me pasó Una vez Donde estábamos Como a 35 36 Le seguimos Y nos fuimos Peinados Amigos Como venimos De una peinada Ahí con la de los huevos Y eso Pues vamos a asegurar Ahora este dinero Amigos Ok vamos Ya conseguimos Un juego gratis Entonces Vámonos por ahí A buscar más máquinas Ahí ya tenemos 38 dólares asegurados Aunque le A verdad Si le quiero seguir Verdad Pero Vamos a buscar Mejor más Ahorita regresamos Amigos Miren esta máquina La vamos a incluir Aquí en este video Ok Vamos a ver Como se porta Con nosotros Ahí están Creo que No he subido Esta máquina En el canal Vamos a ver Si se puede Conseguir unos juegos Gratis Con estos 20 dólares Como no les sirve El botón Amigos Vamos a ver A ver Ok Como jugué Si jugué Una máquina De esta Hace tiempo Atrás Pero era Una máquina Viejita No No esta Ya me acordé Con ese multiplicador Que me dio Que en una de esas Me rescató Entonces Vamos a ver Si puedo Conseguir juegos Gratis Aquí Amigos En esta máquina Llegamos Una peinada Y una ganada Último día Del reto De 20 x 7 Osea Mira que Ocupan Caer seguido Los juegos Para que te De los juegos Gratis No Amigos Los últimos Dos dólares De esta Creo que También nos peinó Esta máquina Amigos Ay 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 Una ganada Y dos peinadas Ok amigos Vamos a ir por Más máquinas O más 20 dólares Se la saben Y pues Vámonos a otra Amigos Otra máquina Toro Toro La del Toro Toro Ok Esta máquina Esta muy interesante Me gusta Esta máquina Ya he hecho un video Por ahí De esta maquinita Esta suave Vamos a ver Si con estos 20 dólares Se puede conseguir Algo Amigos Ese toro Los de los juegos Gratis Se ocupan Tres de esos Para los juegos Gratis Que caigan Dos toros Aquí Para que conecte Con las monedas Amigos A ver Toro Así ocupamos Pero que sean Dos toros Amigos Conecten Todas las moneditas Ahí para nosotros A ver Las primeras Uy Pero se ocupan Se conecten Hasta atrás Amigos Esos son Los juegos Se pueden conseguir Unos juegos Gratis Aquí Están muy interesantes Los juegos Gratis Aquí En esta máquina Otro Otro Quedó uno Ay Iba a confeder ese Aquí Este es el Number one Porque se hace Hasta acá Hasta arriba Amigos Vamos a ir Por el número Ocho Amigos Ocho juegos Lo más Ocupamos Que conecte Una pantallita Completa Estamos a Nueve dólares Esperemos Que se porte De maravilla Esta máquina Sazonarla No van a decir Que le eches Sales Por esa zona Amigos Toma La máquina Vámonos Hazlo Ahí está Ok Este es multiplicador Creo amigos Ahí viene Para abajo Ahí viene Para abajo Dale 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 Más Creo Que es multiplicador Por dos Ya ves Son Buenísimas Veinte dólares Diez dólares Lluvia De monedas Amigos Lluvia De monedas Lleve 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 K9 La del toro Todos estamos en los juegos Gratis Amigos Recuerden Ya creo que vamos a pasar A ver Unos treinta Cincuenta y ocho Dólares Amigos Hazlo otra vez Que venga Para abajo Ahí viene Amigos Uno Más Uno Amigos Se contó algo Aquí en esta máquina Vamos que lo vuelva a hacer Ahí viene otra vez Otra vez Viene para abajo Amigos No viene para abajo Esto no quiso Venir para abajo Tenemos tres juegos Más amigos Y ahí viene Y ahí viene otra vez Monedas Ahí viene Déjate venir Uy no más Ok Está bien Los últimos dos amigos Que se portan de maravilla Los últimos dos Ya tenemos más de Sesenta y seis Dólares Otra vez Otra vez Monedas Hasta abajo Amigos Hasta abajo Vámonos No te me canses No te me canses Por dos amigos Acá estaba No se había mirado Lluvia de monedas Claro Pasamos arriba De unos Cien dólares Creo amigos En el día Número siete También hay ganancias Aseguradas ya Mira Cien diez dólares Amigos Y estamos De la última Ahí va Conecta Otra vez Multiplicador Que vida de monedas Amigos Ok amigos Teníamos unas Peinadas Y otras ganadas Ok Vuelvete loco Toro Vuelvete loco Vuelvete loco Cien treinta y dos Dólares Amigos Se portó De maravilla El Toro Con nosotros Vamos a darle Hasta Unas Que Unas Tres Más Unas Tres Más Asco No quiere parar Amigos Pero no sabe Que ya me tengo Que ir Juga Retirada Amigos Lo más difícil Y lo más fácil Ok Nos vemos Amigos Se portó de maravilla Esta máquina Ya vamos ¿Qué? Dos 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 Amigos Dos Dos Que vamos a ir por las últimas Pero ya hay ganancias Aseguradas Esto no veremos Esto no lo vemos Amigos Miren esta máquina Máquina número 5 De este reto Ya Último día Como les estoy diciendo Esta máquina Nunca la he jugado Vamos a ver Si podemos conseguir Unos juegos gratis O unos bonus O algo Ok Si Un centavo Diez De cinco centavos Ah Mira 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 Amigos Ah Ahí yo no sé Que Que tenga que ver Con eso Pero Le cambiamos Treinta y cinco centavos Mira Uno cincuenta Cambia ahí Entonces Si Esta es la buena Según Vamos a ver Ahí si podemos conseguir Unos juegos gratis O O algo A ver que Se ponga guapa Aquí la máquina Esta Ya llevamos ganancias Amigos A ver Ya este El toro se portó De maravilla Con nosotros Entonces Ya se va a salir Con algo Garantizado Y este Vamos En las últimas Tres máquinas Esta Y otras Dos Y pues Espero Les haya gustado Este reto Este reto De siete Y máquinas Por día Veinte Apuestas Mínimas Si se juntó Si se juntó Dinero Este Y con puras Apuestas Mínimas Empezamos Mal El reto El reto Por dos Por dos Se hace Multiplicador Ese Por cinco Ok Se conecta Algo bien Ok Pueden Pueden aparecer Monedas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Otra moneda Nos hacen falta Dos juegos Más Amigos El último Oh No 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 apareció Monedas No conectó Mucho Pero Vamos a seguirle A ver Veintidós Dolaritos Vamos a seguirle A ver Si se puede Conseguir Este Otra vez Todo Te da Multiplicadores Amigos Dos Ay Estamos A nuestros Veinte Dolares Amigos Espero Se pueda Conseguir Otra vez Juegos Gratis Un Bono A ver Estaba La finta Están Cayendo Allá Arriba Amigos Están Cayendo Monedas Amigos Se está Llenando Allá Arriba Nomás Que no Quieren No quieren Caer En estos Miren Para Completar Allá Van Lanos Monedas Danos Monedas Esta máquina no Este Siempre la miro aquí que vengo El llamaba Y No sé nunca Y ahorita dije vamos a ver Vamos a ver que No me ha llamado la atención pero vamos a ver Si les gusta me dicen y Vamos a hacer un video si ustedes quieren Los juegos gratis no se han portado Maravilla pero Este a ver Pero pues ahorita Pueden caer otra vez y tienen Multiplicadores los juegos gratis Nosotros los últimos 6.45 Amigos y pues Conseguimos unos juegos gratis aquí Y no le vamos a buscar más si no nos da Pues ya Este Vamos a ir a las últimas 20 dólares nomás Saben Dos dólares más amigos El último Ok amigos pues esa máquina La vamos a dejar así Miren como están No es para mi Le voy a buscar en otras máquinas Si gustan un video completo con esta Lo podemos hacer Este A mi no me convenció mucho Pero pues no significa que sea mala máquina Solamente la agarramos en un mal momento Ok y pues a alguien le tiene que pagar Entonces vamos a ir en busca de otra Ok y vámonos a las últimas dos maquinitas Vámonos Amigos miren esta máquina Vamos a incluirla aquí En este video Esperemos que Pueden conseguir unos juegos gratis Pueden conseguir algo aquí en esta maquinita Con estos 20 dólares Ok Vamos a ver si se puede Y Vamos a Vamos a dejarla ahí Pues a ver Aquí se ocupan 6 de esos amigos O 3 de esos Esos son los juegos gratis amigos Es de Holden Spin Se están apareciendo amigos Se están apareciendo Otro Mira nomás amigos Nomás nos están llegando de 3 De 4 y de 5 Ocupamos 6 Espero les haya gustado este reto amigos La pasé muy bien Este buscando máquinas para arriba y para abajo Mira nomás amigos Mira nomás Esta no Más de 5 4 6 dólares Uh otro Amigos Están dando nomás de 5 amigos Ay maquinita Maquinita Que buena Nos está dando amigos Miren nomás Ahí cuando trae esas fintas Es cuando le quieres echar otro amigos Pero Están apareciéndose mucho Amigos Ay 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 Me dio bastantes fintas Le quisiera echar otro Pero pues Nos vamos Vamos ya hacia la última máquina Y pues Muchas veces nos dio de 5 No más que no se les logró nada Ok amigos Vamos para la última maquinita Vámonos Amigos La última maquina Del video La última maquina De este reto Ya hay dinero acumulado Ahí Ya Este El toro se portó de maravilla Con nosotros Espero que el tucán También se porte de maravilla Vamos a jugar Bublets Ya he jugado mucho Bublets Muchos me la piden No he subido ninguna De Bublets En todo este reto Entonces la vamos a subir Esta la del tucán Con estos 20 dólares Y Espero se pueda conseguir Unos juegos gratis Y si no pues Vamos a ver Con cuando terminamos Ahorita Después de esto Y Espero me haya Podido haber ganado Este Pues que les haya gustado Esto Pues se me hizo Se me hizo interesante Porque Los primeros dos días Estuvieron Medio difíciles Y ya en el tercer día Se puso bien la cosa Cuando empecé El tercer día Andaba así medio No aguitado No aguitado Dije aguitado Pero No aguitado Por pérdida Pero aguitado Porque pues Lógicamente Quiero Ganar algo Para que vaya Para nichas Para dos lados Pues Pero me tocó Mala suerte En las primeras Dos días Amiga Pero Pero ya al final Del reto Mira Me han estado Rescatando Dos o tres Maquinitas Y pues Así se trata De andar Buscándole Nomás A pura suerte Y se terminó Con algo Ya nomás Pero me la pasé Muy bien Estos videos Amigos Los de 17 Suerte me gustan Porque puedo Buscar suerte En diferentes Máquinas Aunque ese es De un dólar Pero No me quedo Congelado En una sola Máquina ¿Me entiendes? Y Pero si Si andas Para arriba Y para abajo Buscando Las máquinas Como ¿Cuál Máquina Juego ¿Cuál Ok Amigos Pues ahí Esto ya Nos Peinó Y pues Vamos a Voy a meter Ahí el boleto Para que miren En cuanto Se acabó Ok Ahí te regreso Ok amigos Ahí voy a meter El boleto 180 Amigos 180 Con eso terminamos El día Número 7 Te saquen las cuentas Y miras Todos los 7 Videos Para en vivo Este Bueno yo voy a poner En la comunidad Para que ustedes Escojan Con cuanto se va a dividir Ok Este Vamos a ir Michas Michas Amigos Ok Michas Michas 50% Yo Y lo demás Lo hace para ustedes Y pues Si se juntó Un dinero Ok Y pues Espero me ha podido Haber ganado un like Un comentario Una nueva suscripción Si no te has suscrito Al canal Nos vemos Hasta la próxima Amigos Gracias por ese apoyo Se los agradezco Bye bye Yesss 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 Yesss